Según Jürgen Guevara, investigador del Centro Humboldt, los bosques han sido uno de los recursos naturales mayormente afectados en el país, lo que a su vez pone en peligro otros recursos dependientes de él, como el agua e incluso especies únicas en la región. En materia de cambio climático, creo que uno de los principales desafíos que tenemos nosotros, por la categoría que tenemos de que no somos países emisores de gases de efecto invernadero, es el tema de la conservación de los otros recursos naturales y principalmente de los bosques, que ha sido uno de los recursos naturales que ha sido mayormente afectado, principalmente por el cambio de uso de la tierra y por los procesos de deforestación y degradación que existen actualmente en nuestro país. Los bosques son sumideros naturales que ayudan a fijar los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, y nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Adicionalmente, si nosotros tenemos una muy buena cobertura forestal, nosotros podemos de cierta manera resistir un poco más los embates de eventos climáticos extremos, como lo son los huracanes, los ciclones y todo el desequilibrio climático que hay. Para Mario Montoya, oficial de cambio climático del Centro Humboldt, las malas prácticas agrícolas también han deteriorado los suelos, por lo que se debe crear planes integrales para evitar los estragos del cambio climático en Nicaragua. Tenemos, como ya comenté, déficit de precipitación, y eso trae secuencias, principalmente en seguridad alimentaria, en disponibilidad de alimentos, granos básicos. También, por otro lado, tenemos las afectaciones a los cuerpos de agua. Estos déficits de precipitación hacen que los ríos, fuentes de agua, cuerpos de agua, lagos, bajen su nivel drásticamente. También hemos notado en los pozos, agua para consumo, cada año la disponibilidad de agua se vuelve más escasa. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre es, a nivel del país, tener una solución pronta. Los expertos aseguran que se deben tomar medidas conjuntas entre los diferentes sectores en pro del cuido ambiental. Debemos cambiar nuestra mentalidad de una agricultura monocultivista, extensionista, a una práctica más agroecológica, más agroconservacionista. ¿Qué quiere decir esto? Generar práctica sencilla. Pareciera, digamos, algo incluso hasta tonto, el decir, bueno, hacer labranza cero, por ejemplo, o dejar una capa de cobertura vegetal después de cada ciclo de siembra, o simplemente no quemes, utilizar abonos orgánicos, por ejemplo, todas esas pequeñas prácticas que perfectamente los productores, sin mucho esfuerzo se pueden realizar, hacen la gran diferencia. Respecto al tema, un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, afirma que en Nicaragua los efectos del cambio climático se darán en pérdidas de las fuentes de agua y problemas en la producción de alimentos, por lo que el cambio climático tiene grandes precipitaciones, pero también grandes sequías, afirma el estudio. Elizabeth Reyes, Vox TV.